El proyecto que ha presentado la Asociación Norte Joven, llamado Generando Futuro, consiste en la formación de jóvenes con trayectoria fracaso escolar que están desempleados y en una situación de vulnerabilidad, reciben formación en nuestro centro, en los oficios de electricidad, fontanería y carpintería, y como parte de esa formación realizan pequeñas auditorías energéticas en familias en situación de vulnerabilidad, hacen también unos, aparte de esa auditoría, unos pequeños arreglos en la vivienda con el objetivo de reducir la pobreza energética. Además sensibilizan a las mismas familias respecto al ahorro energético y también estamos haciendo sensibilización en colegios a partir de charlas a menores sobre el tema del ahorro energético y la factura. Este premio supone un reconocimiento grandísimo, estamos muy contentos de haberlo recibido, el que una empresa como Naturgy a través de su fundación reconozca el trabajo que estamos haciendo con el colectivo joven de mayor vulnerabilidad que impacta en terceros a través del aprendizaje servicio, supone un reconocimiento y un empujón para seguir trabajando con el colectivo joven, que precisamente es ahora uno de los que más dificultades está sufriendo con todo el desempleo juvenil. Trabajar en red creando relaciones con distintos actores que pueden estar implicados en el abordaje de un problema consideramos que es muy importante, los problemas son multicausales y no se pueden abordar desde una única intervención. Entonces el trabajar con distintos actores, en nuestro caso trabajar con entidades que pueden seleccionar a las familias e involucrar a voluntariado social que nos apoya a la hora de hacer las formaciones a los jóvenes y nosotros como entidad pues supone un abordaje completo y trabajar de una manera a través de un ecosistema en el que cada uno tiene su rol pero que juntos luchamos por un objetivo común. Durante la COVID la verdad que las cosas han sido un poquito más complicadas, por una parte porque como todo centro formativo hemos tenido que hacer una formación en semipresencialidad y con estos jóvenes donde el elemento de la presencialidad es muy importante por la parte motivacional pues ha sido un reto que hemos abordado de una manera muy especial. Y luego también ha sido complejo el poder hacer las intervenciones en familias en situación de vulnerabilidad en las que hemos tenido que tomar las máximas medidas de seguridad para que vieran que no se ponían en ningún riesgo ni los jóvenes ni las propias familias en las que hemos intervenido. Pensamos que lo hemos solventado bastante bien y hemos conseguido unos objetivos de los cuales nos encontramos muy satisfechos cuando miramos hacia atrás. Creo que hay un trabajo conjunto que hacer por parte de todos los actores implicados, empresas, sociedad, entidades sociales, administraciones públicas, cada uno tenemos un rol y pienso que en estos momentos la manera de poder abordar esta problemática es trabajar conjuntos en red, cada uno desde el rol que nos corresponde pero con un objetivo común de luchar por que la pobreza energética sea cada vez menor y que haya un mayor acceso por parte de todas las personas al ámbito energético que es fundamental para la mejora de la calidad de vida de las personas.